China tendrá cero tolerancia con las actividades separatistas en Taiwán. Un libro blanco publicado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado Chino define cómo Pekín pretende tomar la isla mediante incentivos económicos y presión militar. En el documento se deja en claro que se hará todo lo posible para lograr la reunificación pacífica, pero que no se renunciará al uso de la fuerza como último recurso tomado en circunstancias apremiantes. La advertencia de Pekín se dio luego de varios días de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán, realizadas en respuesta a la visita a Taipei de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Taiwán realizó sus propios ejercicios militares para contrarrestar un ataque a la isla, lo que provocó otra advertencia china. Desde la década de los 90, la isla pasó de ser una autocracia a una democracia y ha emergido una identidad taiwanesa particular. Las relaciones entre las dos partes se han deteriorado desde 2016, cuando llegó al poder la actual presidenta Tsai Ing-wen, cuyo partido progresista democrático no considera a Taiwán como parte de China. Su plataforma calza con la definición de lo que China califica como separatismo taiwanés, que también incluye a quienes buscan que la isla tenga una identidad separada del territorio continental. La última vez que China promulgó un libro blanco sobre Taiwán fue en el año 2000. ¡Suscríbete al canal!